¿Se pregunta cómo cerrar y eliminar su cuenta de Skype? En este vídeo, le mostraré lo fácil que es eliminar su cuenta de Skype. Inicialmente, debemos iniciar sesión en nuestra cuenta y luego seleccionar tres puntos junto a nuestro nombre. Luego seleccione la opción para cerrar la cuenta y aceptar todas las confirmaciones. Luego ingresamos nuestros datos de inicio de sesión y confirmamos el resto de la normativa. Debe recordar que al eliminar el acceso a Skype, también perderemos el acceso a otros servicios de Microsoft en la cuenta dada. Por lo tanto, es importante leer los términos y condiciones y transferir otros servicios a otra cuenta. Si la película fue útil para ti, dispara una pata y suscripciones con una campana.